Este es un nuevo 2014 Nissan Frontier. Esta camioneta tiene una transmisión automática, un motor V6 de 4.0 litros y la capacidad adicional de tracción 4x4. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Radio de satélites sin comerciales Un diferencial de derrape limitado Ruedas de aluminio Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Aire acondicionado Controles en volante Bolsas de aire laterales Vidrios tintados Y conector auxiliar de 12 voltios Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.